El presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Javier Villacaña Jiménez, comentó que aún están las mesas de negociación con la Secretaría General de Gobierno y los mentores de oaxaqueños a fin de desalojar el zócalo capitalino para que se lleve a cabo, en toda normalidad, la tradicional noche de rábanos. Yo espero que sea en el primer cuadro, pero siempre hay que tener como gobierno opciones y las hemos tenido y sin embargo se ha tenido toda una charla ahí con las instancias, tanto de gobierno estatal, buscando obviamente la interlocución con quienes en este momento están ahí en el centro histórico, tratando de que esta festividad tan tradicional pues siga prevaleciendo en donde ha sido siempre. La idea no es, digo, ni contradicir ni confrontar a nadie, la idea es que se posicione en el ánimo de todos que una tradición está más allá de cualquier cosa porque no es un tema nada más del gobierno municipal o del gobierno del estado o no es un tema de los maestros, es un tema de la sociedad en general que demanda que esas tradiciones no se cambien. Dijo que esta es una tradición que por años se ha realizado en este lugar, sin embargo como gobierno deben de tener opciones y la tienen por si no se llega a un acuerdo con la sección 22. En ocasiones pasadas se manejó el andador turístico Macedonio Alcalá como una sede alterna, puntualizando que los mentores también son oaxaqueños y que por ello deben hacer un acto de conciencia para no quebrantar una tradición que ha caracterizado no solo al municipio sino a Oaxaca ante el mundo, así como el reconocimiento que se le hace a los artesanos que trabajan los rábanos y el totomostle para realizar grandes obras de arte que a simple vista atraen al turismo. Son problemáticas que desgraciadamente cambian año con año, lo que motiva en este momento el plantón y tiene más allá de 3, 4 meses pues ha sido precisamente el tema de lo de la ley educativa que como ustedes saben no están en manos ni del municipio ni del gobierno del estado, pero también sabemos que la gran mayoría de la gente que está sentada en este momento con esa demanda son gente de Oaxaca, son oaxaqueños que conocen las tradiciones, que las han vivido y que entienden perfectamente la petición que se ha hecho por diversos medios para que se siga haciendo precisamente ahí en donde se ha hecho siempre. Con imágenes de Alan Ramírez, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.